¿Qué pasa con el río? Uno, pues las areneras que han explotado directamente al río Los que son también los agricultores para el sistema de riego Todo eso también ha afectado Y las personas también con el tema de arrojarle basura al río Todo eso ha causado la deforestación también Usted sabe que eso es un problema que es de todos Pero todos nos tenemos que comprometer a ayudar a que el río no siga en esta problemática que va Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!